La migración a tecnologías de energía renovables que contribuyan a mitigar el cambio climático y el deterioro de nuestro aire, agua y tierra, es una de las principales estrategias que implementamos como política de Estado. Guanajuato es la primera entidad de la Federación en contar con un perfil energético sustentado en el balance de energía del Estado y desde 2003 se lleva un control sobre este tema. En el plan de gobierno plasmamos como uno de los compromisos inaplazables la implementación de una política energética sustentable mediante el uso de tecnologías, de energías renovables y eficiencia energética. Tenemos que actuar ahora, porque de no hacerlo, los daños al patrimonio natural de la humanidad y de la patria y los daños económicos incluso serán inconmensurablemente mayores a los costos en los que tengamos que incurrir para revertir o atenuar por lo menos el cambio climático y el calentamiento global. Y una vía, precisamente, creo que la más importante en términos tecnológicos a futuro es el desarrollo y comercialización e investigación de las energías renovables. Gracias. 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 Gracias.